¡Gracias! 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 Con letras en la grama, que así es tu filigana, lo siento aquí en el alma, cuán grande es tu emoción. Igual que un muchachito, me paro, salto y grito, me río y hasta el oro, se lleva a los rincos. Con agrega en el pecho, paseo trecho a trecho, llenándome de orgullo, tu estampa señorial. Arriba tu querido, destino ese nido porque. 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 ¡Universitario! Y el barrio que me guardó La máxima expresión Un universitario Tu fuego, la alegría Me encanta el corazón ¡Bravo! Contresas en la grama Ya se estufla y gana Lo siento aquí en el alma Cuán grande emoción Igual que muchachito Te paro, salto y grito Te río y hasta lloro Que se llevan los rumores Con una crema en el pecho Paseo trecho a trecho Llenándome de orgullo Te estampas en novia Arriba tu querido Decirme ese nido ¿Por qué? ¿Por qué? Universitario El barrio que me guardó La máxima expresión Universitario Tu fuego, la alegría Me encanta el corazón Un universitario El barrio que me guardó La máxima expresión Universitario Tu fuego, la alegría Me encanta el corazón Universitario Universitario El barrio que me guardó La máxima expresión Universitario Tu fuego, la alegría Me encanta el corazón Universitario El barrio que me guardó La máxima expresión Hola, hola ¿Qué tal? ¿Cómo está? Un programa más de La Grasa La Cancha Hoy día diecinueve de mayo de los mil veinticuatro Son las dieciséis de la noche Vamos a hablar de lo que nos apasiona Universitario de Deportes y la previa del partido entre Universitario y Cienciano que han anunciado en Universitario anunció variantes el día de hoy Vamos a hablar un poquito de quiénes van a jugar cuál es el once inicial de nuestro querido equipo para jugar el día de mañana ante Cienciano a las ocho de la noche en el estadio Garcilaso de La Vega en Cusco También hay una entrevista ya en Ferrari que ha causado revuelo también con algunas declaraciones que ha dado Vamos a analizarla un poquito y hablar también de la presentación de la camiseta del hincha que es esta semana Esta semana presentan la camiseta nueva de Universitario una equipación con un color que no se ha presentado antes y va a ser anunciada seguramente en el transcurso de la semana Vamos a hablar de eso y de mucho más y acompañado de mi buen amigo Diego Alonso Sáenz ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches Hola Nico ¿Qué tal? Un saludo para ti un saludo para toda la gente que se conecta al programa cerrando ya la semana y bueno en la previa lo que va a ser el partido probablemente más decisivo del primer semestre un partido que puede definir muchas cosas donde la U juega con toda la responsabilidad de saber de que su rival ya que ha superado nuevamente el tema de la diferencia de goles y que la U tiene que mañana sí o sí ganar ganar si no quiere si no quiere depender de otros resultados puede o sea si empata la U todavía tiene chance en la última fecha pero va a depender mucho de la diferencia de gol por tanto un triunfo le brindaría la primera chance de quedarse con el torneo de apertura al definir de condición de local la última fecha ante los chancas un partido importantísimo creo que es una verdadera final y vamos a ver el temple de este equipo sobre todo después de lo que ha representado el golpe el golpe duro de la eliminación en Copa yo estoy seguro que el plantel lo ha sentido porque la U ha hecho un buen papel en la Copa de Libertadores pero la manera en que perdió el otro día con Botafogo es de esas derrotas que duelen que lastiman pero es ahí donde se ve el temple y el coraje del grupo para sacar fuerzas de donde de flaqueza y ahora darle vuelta a la página y concentrarse en lo que va a ser este duelo ante Cienciano que llega con bajas llega algunas bajas pero es un equipo que sabemos de local en la altura siempre se hace complicado gracias gracias esperen un ratito que estoy coordinando unas cositas acá porque ya listo listo hay una de ahí te cuento de ahí te cuento sí no de todas maneras ayer Sporting Cristal ganó ganó 5 5 a 1 Unión Comercio ganó el resultado que estaba que era bastante previsible igual creo que el arquero Barrios no hizo un buen partido pero dentro de eso hay que salir a hacer lo nuestro no estamos dependiendo de nosotros mañana hay que sacar un buen resultado hay que ganar es lo principal creo para poder mantenernos en la punta y poder esperar a los chancas el día el día sábado a las 3 de la tarde ya hay fecha confirmada Universitario juega con los chancas el día sábado a las 3 de la tarde por la última fecha del torneo de apertura partido crucial también pero creo que mañana es el partido más importante en lo que va del año para Universitario Deportes por todo lo que tiene que ver con esta ruta del torneo de apertura y con lo que viene además un día importante también es el cumpleaños de nuestro máximo ídolo Lolo Fernández mañana hay una romería en la mañana hoy ha sido la ruta de Lolo es la primera bueno creo que es la primera hinchada que hace peregrinación para un ídolo del club hoy han estado bastantes agrupaciones ahí en la ruta de Lolo y mañana esperemos que Universitario nos pueda dar el triunfo que esto es lo que todos esperamos para poder seguir en la ruta de este campeonato apertura dentro de eso también veníamos hablando de que hay algunas variantes ¿no? Vales Valera está golpeado sacaron un tema de estudios también con José Rivera y no está para más de 40 minutos hoy día tuve la oportunidad bueno el día viernes y hoy día ¿qué día fue? el viernes ¿no? si el viernes tuve la oportunidad de hablar con el profe y hoy día también tuve la oportunidad de hablar con él y me contó algunas cositas sobre lo que va a pasar mañana va a arrancar Diego Dorregaray en el once universitario de deportes porque vamos a explicarlo más adelante que saludar a las personas que están conectadas ciento cincuenta y cuatro dispositivos conectados saben que tienen que dejar su like compartir la transmisión para llegar a más hinchas de universitario de deportes muchachos a Cristian Micarra con Salete que era centenario ¿verdad? hay el documental este que hizo TV Perú ¿no? está bastante interesante lo vi ayer muy bueno muy bueno desde todo ángulo bastante bastante nutritivo culturalmente para toda la gente que ve ese documental Cristian Omar ¿estuvo bueno el documental? sí buenísimo buenísimo lo he visto ayer dos veces y está bueno bueno muchachos ¿por qué Nativa no transmitió el partido de las leonas? creo que ganaron seis a dos le sigue encajando goles sí no sé por qué cuál es el motivo pero ha transmitido no creo que sea en el primer partido que jugaron no me acuerdo que no lo transmitieron era por logística pero ahora que han jugado en Cusco y han transmitido partidos en Cusco entonces me parece raro que no lo hayan hecho no lo ha hecho ahí seguro ya aparece Bochaca ya que su celeste querida metió cinco chupa lo dice tengo dos noves para el sábado dale play carajo dice buenas noches crema dejándome like interesante la posición de Tito Ruti casi un 10 clásico me gustaría ver a Concha hoy día sí buen partido de Tito he visto todo el segundo tiempo y ya bastante recorrido interesante el partido que ha tenido hoy día Luis Ruti chupa lo dice tiene que llegar a los 100 likes y empieza dice deja su like y comparte la transmisión hoy Ruti jugó bien el poco tiempo que estuvo mejor ¿cuál poco tiempo? si jugó todo el partido amigo Juan todo el partido ha jugado hoy este Ruti chupa lo dice gente ¿por qué no tapó Pendi contra la U a los Gonca se pago el regalo un partido sí pues estaba suspendido con nosotros cuando ha tenido no me parece extraño el sistema de las tarjetas rojas también en Garcilaso saludos crema recién salgo de la depre y si jodida semana por la derrota de la U al fin reaparece Nicodín espero ya estar mejor tu estómago votame tu bonicha dice no no he estado mal he estado así porque he estado full esta semana y ya se van a enterar en el transcurso también de esta semana lo que viene Artú Arbre vamos a ganar mañana saludos dice mañana no podemos cometer ningún error y necesitamos meter las pocas que vamos a tener de todas maneras hola saludos de Moyendo Perú y dale otro saludo a la gente de Moyendo José Quispe chupa lo dice ¿qué pasa señor? Adíngula se lesionó nuestro pueblo polito se la tituló en la Copa América sí una lesión al aductor vino en la tarde me pueden sacar la espalda me pueden secar la espalda porque me suba mucho ¿qué tal Mariscalete señora? Valero por su horrible presente sobre el Dorre mañana saludos gastará la defensa roja si ocasionará una falta para Balón ojalá que sea el partido de Dorre mañana de verdad ojalá que pueda pueda tratar de de aunque sea calmar este estos anticuerpos con la hinchada ¿no? he visto he estado viendo hoy día resúmenes de él y tiene bastante movilidad no sé qué le ha pasado en la U tiene movimientos bien interesantes bueno los ha tenido en Chipre y en Ecuador también no sé qué vean el resumen de goles y no les miento vean YouTube y pongan resumen de goles de Dorre tiene movimientos bastante bastante buenos no sé qué le está pasando yo pensaba que solamente era un delantero que te metía a la de abajo del arco pero hay goles donde él se asocia o sea lo que estábamos pidiendo en Valera ¿no? que desde fuera del área pueda asociarse y generar jugadas de gol y él lo ha hecho bastante veces no sé qué le pasa en la U mañana es simple si el U quiere ser campeón nacional tiene que ganar menos un partido en la altura y es mañana caso contrario será un fracaso y Barreto como responsable político debe renunciar la U tiene que salir a ganar dejando todo en Cusco bajo ese criterio si campeonamos a apertura le extiendes el contrato ¿no? pues tampoco hay que llegar a ese punto hola amigos una mazamorra esa defensa de comercio dice viene por mi dosis de humo chino es cierto que pospartido la gente tornea a las afueras del estadio sí es que hay varias no los puedo llamar emprendimientos pero hay varios negocios que se paran afuera venden su cerveza y hay algunos que le meten un poquito más de cariño y ponen ahí luces traen sus parlantes y la gente la gente se va ahí a meter sus tragos si la U no gana mañana me corto el bochaque izquierdo dice un saludo para todos aquellos que pedían a barrios en ese daño chupenlo dice un saludo para los jaloperos de ayer muchachos Olivares fuera de la lesión está lesionado está lesionado este Olivares Nico dijiste que la nueva camiseta va a ser un color nunca antes visto del club confirma sí sí es un color que no se o sea sí se ha visto pero no en un color entero pero sí se ha o sea ha habido como que detalles de ese color pero no en un color entero como va a ser ahora por razón seguro Valera está golpeado ya hace como cuatro partidos todo tiene ese no pero creo que ha sido recién en un entrenamiento mañana adorre ese examen final se aprueba no sí yo también pienso igual que tú amigo José Puebla este año campeonamos dice buenas noches cremas aquí llegando al programa dominical y dejándome respectivo like dice buenas noches cremas nativas no transmitió porque transmite a las libertadoras de futsal hace hoy día jugó panta ¿no? ¿verdad? sí sí tienes razón un equipo boliviano creo el doctor Bochaca siempre sale cuando gana su querido Cristal dice la U es un equipo de los reformistas y los cabones equipo de los regímenes puta ese partido qué triste el día en el 2014 no ganamos en el Cusco iniciando con goles de la pulga y de cancha mañana ganamos y damos la vuelta en el templo dice alguien me explica por qué yo regalé titular hay lesiones Quique hay lesiones en jugadores por eso juega titular mañana tenemos que ganar sí o sí vamos con toda la fe del puto lo de nativa no es casualidad si no van a pasar los partidos de la luna que los pase YouTube del club no pueden pues porque lo de hecho lo tiene nativa hola cremas ¿qué opinión del documental? muy poco tiempo para la historia de la U conozco que ustedes hay información si hay fotos de la inauguración del Lolo Fernández Estadio creo que sí hay fotos el tema del documental no te van a dar dos horas pues en un programa menos en Televisión Nacional no no tengo que resumir no tengo que resumir lo de las cosas yo también creo que ha sido han saltado bastantes etapas hay títulos que no han puesto incluso pero está bueno o sea desde la concepción de la del guión las grabaciones del tipo saliendo y que él está hablando en primera un pequeño horror un pequeño horror en el tema del 2013 no el 34 hubo un pequeño error ahí cuando Gonzalo dice o sea se equivoca porque dice que el que reclamó fue Alianza cuando el que reclamó fue la U o sea dice que la U había ganado por el cuarto punto y reclamó Alianza pero no fue al final al revés el que había ganado por el cuarto punto era Alianza y el que reclamó es la U y de ese pequeño error se están colgando para decir que lo que dice no tiene sentido Nico mañana tenemos que repetir aquel recordado triunfo en Cerro de Pajo con la corrida del Beto Carranza imagínate que Corregará recién veo que inicia Dorre Poro Flores inician todos la única diferencia es la de Valera por Corregará ah no también este Calcaterra por Brugarra no le gustan los tanos fuera del templo menos si es que perdemos dice ¿cuál es el medio campo de mañana? el mismo que arrancó contra Botafogo menos Brugarra sale y entra a Calcaterra ganar a morir con Cenciano este partido es importantísimo de verdad Basamorray tiene movimientos interesantes el problema es cuando le llega el balón o la toca ah señor póngase bien este no era un cuarto era un tercio dice de qué del punto se refiere del punto a pesar de ser un partido difícil muchos nos aferramos a la ilusión por ser también el cumpleaños de Lolo y eso debe ser un combustible para el corazón de los jugadores sí una fecha importante para la 1 el profe es un gran estratega confío en lo que va a plantear mañana de Brugarra y sabe jugar en altura ojalá que se recuerde sus mejores partidos en Cuenca luego ganamos el segundo tiempo con Valera y Rivera y Cancha y Concha hay banca para poder hacer pelea darle la palabra a mi tío Nocacha sí ahorita estoy leyendo comentarios y ahorita vamos a empezar con Nocacha el documental está bueno que me quedo con las situaciones que fue muy corto Gonzalete lo dejó dormir toda la noche a los Boncas sí qué tal Carlitos Bolívar cómo estás buena noche qué opinas sobre la titularidad de Diego de Brugarra el día de mañana antes de Cienciano por la penúltima fecha del torneo de apertura hola qué tal compañeros cómo están buenas noches a ver yo entendería que el planteamiento del técnico es trabajo de desgaste en el primer tiempo si hay alguna oportunidad aprovecharla y en el segundo tiempo tirar todo lo que lo que buenamente se tiene en banca no es un poquito arriesgado me parece porque el titular el nuevo titular mañana no ha demostrado credenciales para ser titular justamente pero bueno es es una moneda al aire es es darle la confianza a ver qué puede hacer ojalá ojalá mañana nos tape la boca a todos y y por lo menos marque marque en su en sus posibilidades que tenga de cara al arco porque si algo ha tenido la U en sus partidos en Cusco en los últimos años son posibilidades claras de gol y me remonto al último partido con con Garcilaso por ejemplo se han tenido oportunidades de gol el tema es es tener la posibilidad de concretarlas entonces ojalá mañana se iluminen los que estén en el Garcilaso y las ocasiones que usualmente este equipo genera las pueda convertir no no auguro un partido sencillo esta vez esa frase de que se gana caminando creo que no no se va a aplicar pero vamos a ver la naturaleza de este partido como comentábamos en la tarde es diferente a la de ADT o a la de Junior creo que en ese momento el partido con Junior por ejemplo de Copa Libertadores tú bajabas de hacer un esfuerzo en altura hoy has tenido el tiempo para recuperar el plantel luego de un esfuerzo como el de los jueves contra los brasileros y bueno dejar todo mañana porque no no hay mañana o sea no hay mañana no se saca un resultado que no sea ganar y y ya dependes de otro para poder llegar a la última fecha y eso creo que no no termina siendo conveniente entonces mañana no hay que pensar en suspensiones mañana no hay que pensar en en que pues hay un último partido creo que hay que tirar todo mañana porque el 90% del torneo se gana mañana gracias gracias Diego si estoy de acuerdo con lo que dice con lo que dice Bochaca ahí se conectó nuestro querido amigo Jorge más conocido como Kiko el chavo animado ahí está entrando bueno si es un partido complejo porque el lado tiene que ser muy inteligente para jugarlo sabiendo que tiene la obligación de sacar el resultado pero no puede caer en la desesperación de querer ganarlo desde el minuto cero y quedarse sin piernas para el tramo final del partido en el cual sabemos que en el Cusco se sufre mucho se sufre mucho hay que muchas veces terminas haciendo un un trabajo de de resistencia para llegar al final del partido en una plaza como Cusco y hay que hay que llegar con piernas a ese tramo final y para eso la U tiene que jugar el partido largo obvio si conseguimos un gol rápido bienvenido y perfecto nada mal pero hay que saber administrarlo hay que saber jugar con ese marcador a favor hay que saber hay que saber manejar el partido y si no llega jugar con paciencia y saber que el partido dura 90 que el gol vale lo mismo al minuto 10 como puede valer al minuto 60 al minuto 70 y jugar sabiendo de que de que esta es nuestra final de que el semestre depende mucho de lo que sea mañana es un partido decisivo para el grupo creo que tienen que sacar ese extra ese adicional que que nos ha llevado a ganar cosas importantes en otros momentos creo que el grupo ya ha pasado por cosas importantes o de este tipo de pruebas el año pasado bueno hay aquí una más donde tienen que sacar la casta tienen que sacar la garra tienen que sacar la chapa de campeón y demostrar que están para grandes cosas porque estoy seguro que muchos esperan que mañana el lado se caiga hay mucha gente que está esperando que el lado se caiga mañana están apostando que el lado se va a caer mañana y el lado tiene que dar mostrar que que no va a ser así y que y que estamos listos para para asumir la responsabilidad y y hacer nuestro trabajo y llegar a la última fecha con la primera opción de de salir campeón de la apertura ¿Qué tal Jorge? ¿Cómo estás? Buenas noches Bueno muchachos ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches Sí, escuchar atentamente lo que decía Dio y es verdad o sea ¿Qué pasa? Este escuchar atentamente lo que decía Dio y es verdad las cosas hay mucha gente que está apostando que que universitario no sube de a tres ni siquiera de a uno mañana y y se tiene que que pelear contra eso también no vamos a enfrentar un partido donde incluso el tema arbitral va a ser bastante llamativo va a ser la gente va va a estar atento a todo a todo lo que lo que el juez principal dictamine creo que es Kevin Ortega el que va a estar ¿No? Y Me agarro el izquierdo El bolchaca Ahora tenemos que enfrentar un partido inteligente La gente ahora estaba todos los que comenzaron a decir el tema de Dorregaray que va a comenzar que va a ser titular y todo eso de alguna manera respondía un poco esto todo lo que la paciencia que tenemos que tener pero ya vamos a profundizar más durante el el honor al señor le encanta profundizar ¿No? Siempre Terrible Terrible profundizador Dice Saludos a Bochaca dice Arturo ¿Qué tal Arturo? ¿Cómo estás? Siempre lo vemos ahí afuera del estadio el señor Arturo mañana fue a la cadena de Burrogaray traído por el Lino ¿Qué pasa señor? Los que firmaron el acta tenían un degradado luego no perteneciente a esos años dice se habían cortado ahí con Barberos ya ¿No? Se han adelantado a la época Sorrito no queda otra que apoyar lo caso contrario es de cabón tirarle caca antes del partido dice es lo lógico ¿No? Toda mi fe en el sátiro y se viene un fire y su último partido con Cienciano en Cusco anotó dice hay que atender si el profe Fabián Bustos le caen las delanteras por lesión y más no puede hacer hay que confiar en Dorregaray no hay otra cipres si no confiamos nosotros ¿Quién muchachos? En verdad que sorprende y deja mucho que desear que se perdió con Botafogo y hemos sido eliminados de la Copa pero hubo gente chupando y bailando y se perreando como si nada hubiera pasado creo que hay cosas más importantes en que preocuparnos como si darnos cuenta si se han celebrado o no celebrado o sea no podemos controlar a la gente hasta ahora la manera más positiva de ver a Dorre era verlo como Yudgaray dice Giroud Giroudgaray ¿No? Pero mañana necesitamos a Ibargaray dice mañana solo nos queda ganar no hay otra opción empatar es depender de otros si no ganamos mañana prácticamente perdemos la apertura dice sí bueno con un empate también podríamos tener posibilidades pero hay que ver hola papito buenas noches solo diré que fue el chifo de ayer lo mejor de irse rápido de un chiste de dormir para que pase rápido la derrota dice uy ya llegó Alex Udago me ha dado una sed hoy a Yudgaray le hicieron tres goles de locales menos de veinticinco minutos y solo hubiéramos tenido mayor jerarquía en la delantera en ese partido maldito ¿no? ¿Cómo que resistencia para tirar al final el partido? ¿Qué pasa señor? dice Dani Daniel hola ¿qué tal Dani? ¿Cómo estás? mañana en Cusco contra todo contra todo y contra todo dice si queremos salir campeones de la apertura luego tiene que ganar el empate nos acondiciona goler a chancas y el comerciante me dé una mano hola a todos luego un casipado hay gente decenciando que hasta dan el partido ganado esperemos los muchachos emotivos y caemos en esas bocas dice estoy preocupado por el partido de mañana dice ahí si hay un partido inteligente ¿cómo es para un partido ¿cómo es un partido bruto? señor Bochaca te veo feliz no sé por qué me hago dice Dorre solo te pido que corras 45 minutos después sales cambiando por esos 45 dice ojalá que Ortega no nos meta en localismo siempre los partidos que nos tocó siempre nos perjudicó dice señor Urbago por favor deje de pedir trago por interno gracias pensando en frío por el presente de ambos no hay tanta diferencia en cuanto a Valerio y Dorregaray toda la fe en Dorregaray Nico la diferencia de goles de cristal durante el torneo serían por tres sí nos llevan dos tenemos que meter tres goles claro pero después después del partido de mañana lo que hay que hablar lo que sea a partir del martes lo que interesa ahorita es mañana sacar un resultado positivo los tres puntos y luego vemos si hay diferencia o no hay diferencia eso es lo primordial ahorita de nada nos sirve a nosotros tratar de proyectarnos a resultados que van a suceder en una semana si todavía no hemos jugado lo de mañana pero ganando uno a cero no importa la diferencia de gol claro ganando por un gol no importa tú llegas a la última fecha con ventaja y puntos mañana ¿cuál crees que tendría que hacer el negocio universitario en Cusco Bochaca? ¿cómo crees que tendría que plantear el partido del profesor para que pueda sacar un resultado positivo sabiendo que ya se ha jugado dos veces en Cusco el primer partido se jugó contra bueno una vez se me fue en Cusco contra Garcilaso nada más el empate a dos ¿no? el empate a dos ¿cómo crees? claro acá la diferencia respecto al partido anterior con Garcilaso es que el rival sabe que el obligado a salir a buscar el resultado es universitario o sea no se puede especular con esperar o con o con digamos pasar lo que casi siempre pasa en la altura ¿no? que es acomodarse los primeros minutos ver cómo transcurre el partido o sea acá la obligación es del equipo visitante y eso puede ser un arma a favor de los locales que obviamente juegan con la con la ventaja de la altura me imagino que el estadio mañana va a estar lleno me imagino entonces eso también va a ser una una presión importante en la medida en que el equipo pueda hacer un gol rápido y manejar el resultado yo creo que esa presión y ese y ese apuro se va a trasladar al elenco visitante porque de todas maneras de todas maneras van a existir motivaciones adicionales para el equipo local de todas maneras entonces yo creo que esas motivaciones adicionales van a hacer que el equipo local tienda a presionarse siempre y cuando tengamos el manejo del marcador entonces como viceversa si Dios no quiera mañana el resultado comienza siendo adverso como casi siempre han sido los últimos partidos de la U donde se han tomado goles primero y luego se han volteado partidos eso puede jugarnos en contra porque el contexto no es el mismo de jugar en el monumental o jugar en el llano el contexto es totalmente diferente es no decir anormal pero si es es fuera de lo común jugar en en la altura entonces ojalá se pueda hacer un gol rápido creo que siempre es mejor manejar el resultado desde el marcador a favor y trasladarle esa presión que de todas maneras va a existir mañana al equipo local y que esa desesperación o esa presión a que salgan que busquen el partido y matarlos de contra ¿no? me quedo quiero quedarme con los siempre los primeros minutos de los partidos en Cusco este año el año pasado han sido partidos donde se han generado muchas ocasiones de gol siempre por lo menos dos o tres por partido los últimos partidos en Cusco entonces ojalá haya un poco más de finura al momento de la resolución eso va a ayudar bastante Diego si de acuerdo va a ser muy importante el tener efectividad es un partido en el que como dice Bochaca el rival va a querer aprovechar el tiempo para desesperarnos y tratar de golpearnos en esa en ese partido en el que la U se vaya a buscar con todo el gol y deje espacios atrás pero está aprovechando la altura pero por eso decía que él no tiene que ser inteligente y vamos a ver qué es lo que plantea el profe pero no necesita ser sólido atrás no recibir un gol primero porque es una cosa es algo que puede complicar mucho las aspiraciones del partido dar vuelta a un marcador en una altura es complejo es complicado yo creo que el escenario ideal es marcar un gol rápido y luego administrar la ventaja y ver si puedes aumentarla el partido que jugó Cristal en Cusco en Tecinciano fue algo similar notó Cristal rápido pero luego Cusco se lo voltea y es en el segundo tiempo que Cristal encuentra el empate y luego el partido que jugó con Garcilas es otro rival así que el análisis no va a pasar tanto por ahí pero como bien decía Bochaca tuvimos chances de marcar una diferencia en el primer tiempo y no lo hicimos el gol llega a través de un penal y lastimosamente no fuimos capaces de poder cerrar el primer tiempo con esa ventaja nos empatan justo antes de la finalización del primer tiempo y eso cambió totalmente los planes así que va a ser fundamental el poder sacar una ventaja y luego administrarla para es importantísimo cerrar el primer el primer tiempo con ventaja porque eso te permite descansar recuperarte para el segundo tiempo y bueno revisar tu estrategia lo que buscas para la segunda mitad así que vamos a ver qué es lo que lo que plantea Bustos es un partido en el que todo el análisis previo todo lo que se ha dicho a lo largo de la campaña un poco como que queda de lado mañana es la prueba de fuego el equipo tiene que sacar la casta y ganar con lo que se tiene que poner a veces estos partidos se sacan con más que solamente fuego así que esperemos que el equipo ponga todo lo que tiene que poner y se hagan cargo de la responsabilidad y sacan el resultado que todos esperamos una prueba de fuego para el técnico para los jugadores tienen que demostrar que están a la altura de la responsabilidad que se está jugando de la instancia que están disputando y que son capaces de asumir este reto y sacarlo adelante Jorge aparte aparte ¿sabes qué muchachos? el tema el tema de hay unas declaraciones de jugadores como Orlando Núñez creo que es un jugador de decidencia ¿no? que tiene el pelo el pelo rubio ¿no? sí están muy confiados ellos están muy confiados ellos han dicho que le van a agarrar a la U que están tranquilos y que tienen que trabajar el partido de Grisal también ¿no? ¿cómo? de Grisal también Justin Alarcón dijo lo mismo confiamos que la U se va a sacar un resultado negativo en Cucu sí, sí, sí claro luego el partido con Unión Comercio pero el tema seguramente seguramente ahora la situación pasa porque tenemos que hacer creo que lo que todo el campeonato hemos hecho mantener una defensa sólida creo que si hemos mantenido una defensa muy muy sólida durante este durante 15 partidos que nos han notado pocos goles en este partido creo que es crucial eso teniendo en cuenta que tenemos jugadores rápidos por las bandas y también jugadores de buen bien en medio campo viendo el once que has puesto Nico entonces eso es lo que tenemos que mantener que Porto Carrero y Benedetto y el caso de Corzo con Polo tengan un partido mucho más que correcto tengan un partido superlativo y de ahí a partir de eso comenzar a construir las ocasiones de gol la presencia de la presencia de Dorregaray no es por un tema táctico ni por algo que esté planteando el profe porque están lesionados los delanteros simplemente vamos a hablar un poquito más adelante sobre eso el Bochaca sí lo que hay que tratar sí y hablando de costumbres es tratar de no recibir el primer gol en contra porque hemos tenido la capacidad de reponernos ante esas situaciones en muchos casos no en todos pero creo que este partido por las condiciones del mismo por la situación geográfica la presión y el estrés se asemeja mucho a ese cusco universitario del torneo clausura pasado entonces que también fue una fecha definitiva creo que no debemos llegar al extremo de tener un empate o un resultado como se logró esa vez sobre el final del partido todo muy apremiante creo que me parece que este cienciano tiene un poco más de armas que ese cusco pero bajo el mismo criterio este universitario tiene un poco más de armas que ese del año pasado sino que ese ya tenía un rodaje y ya había una línea ascendente de consolidación entonces acá lo que tiene que haber es un grado de cuidado en la parte posterior en el sistema defensivo y un grado de efectividad que no se ha tenido en muchos pasajes del campeonato igual igual cienciano ya con bajas llega está carando no llega romagnoli tampoco en la romagnoli tampoco sí y el caso de romagnoli tampoco sí pero el 9 titular de Garcés si llega claro claro se queda sin banca digamos pero Estrada no juega por 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 este suspensión y romagnoli y carando no juegan por por lesión otro que tampoco está es este hay uno que es mera que era más mera creo que este se fue a colombia para para que le hagan una hartoscopia así que tampoco va a estar el que he visto que arranca junto con que arranca en la ofensiva es este le caros ¿no? lo anuncian ahí o diría como volante o jugará 4-5-1 pero le caros estaba al costado en un once que vio era último debe ser como volante por izquierda porque también es taparle la salida a Polo ¿no? es pensando en la doble chamba digamos correcto dice Christopher ¿qué opina de las declaraciones del pago de Alarcón? es que tiene que declarar así es obvio también es un sé porque es Alarman solo nos sirve los tres puntos mañana el empate son las dos condiciones y dar ventaja a Cristal bueno el empate también sirve pero los tres puntos si te dan otra posición para llegar a la última fecha dejen su like por favor y compartan la transmisión hay solamente 89 likes y hay 300 conectados el año pasado Cristal tenía que ganar a Cienciano y perdió confíen que Miquel Macquería sacará la garra dice con fe el pago Alarcón no existe dice mañana todo positivo firman el empate ahorita yo no dice ya estoy ansioso para mañana chino a cuidar a Dorre de Paolo Fuentes dice lo va a buscar todo el encuentro como lo hizo dice correcto pero Paolo Fuentes tiene su corazoncito ahí crema te aviso mínimo 5 al chanca dice un partido bruto es el que perdimos con Botafogo sigue lesionado Olivares ella tiene experiencia si está lesionado Olivares está lesionado Flores detrás de Dorre Garay como cuarto volante dice a puto voy mañana si la U gana prácticamente ya es campeón de la apertura imposible que la U no le gana al chanca en el monumental dice Olivares tampoco ha viajado el partido partido muchacho voy a rezar y prenderle velas para que mañana lo haremos concretar un resultado positivo y que Dorre Garay la rompa y ayude al equipo otra vez repito la presencia de Dorre Garay no es por ningún tema táctico no es por ningún tema de cambio de alineación o cambio de posicionamiento de nada solamente es porque están jugadores lesionados y no hay otro delantero es por eso que está jugando mañana Diego Dorre Garay ¿qué esperas de Dorre Garay para mañana Bochaca? que se saque la sal que se saque la sal que cae a sus detractores que haga lo que hizo Olivares en Brasil que la que tenga la meta sin mirar al costado que cierre los ojos pide un deseo y que la buena entre adentro entre adentro que valga la redundancia pero o sea no le voy a pedir una guacha no le voy a no quiero sacrificio no quiero que se tire al piso eso no me interesa a mí lo que me interesa es que no haga lo que para lo que lo trajeron que es marcar creo que si hay un partido si hay un partido en el año o una circunstancia en el año donde se puede entre comillas abusar del pelotazo es justamente ahora en altura entonces para para el argentino jugar en altura no es ajeno eso es una ventaja porque ha jugado en Ecuador entonces puede puede saber cómo manejarse o dosificar fuerzas en el en la altura de Cusco entonces yo lo único que puedo esperar de él es perdón por lo menos un gol mañana no no quiero que salga con la camiseta mojada no quiero que me dé sacrificio quiero que me dé un gol si puede dos mejor no pido más sí ahora va a tener va a tener al frente a por lo menos a un defensa como fuentes que es bastante cargoso bastante incisivo en medio o sea en el buen sentido de la palabra medio mañoso en el buen sentido de la palabra y entonces hay que hay que ver que que va a tratar de provocarlo va a tratar de provocarlo para poder no sé si dejar a la luz con uno menos pero pero es su estilo de juego es el estilo de juego de Pablo Fuentes el tema que Dorregaray Rorro no tiene como particularidad caer en provocaciones claro ese caso puede ser de Valera claro no es un fosforito como Valera o como otro delantero que puede reaccionar mal ante el golpe o sea eso si se ha probado y está recontracomprobado de que Dorregaray aguanta castigo y no se inmuta el tema es que eso lo saque a su favor también que lo saque para aprovechar a favor del equipo no creo que lo saquen del partido con patearlo o con hostigarlo al contrario yo sabes de quien espero más que Dorregaray de Lorejas creo que Lorejas si bien es cierto ha aparecido por el gol por ejemplo a Junior ha aparecido en otras circunstancias pero creo que se está convirtiendo mucho más discreto de Lorejas hay partidos que simplemente como el Letarma que tuvo una jugada por ahí aislada que remató al arco y nada más creo que Lorejas aún necesita más de Edinson Flores siendo el jugador que es el engranaje entre medio campo y la delantera pero ya sabemos ya sabemos que con Flores tenemos seguro un casi porque siempre por partido Orejas tiene un casi que tenga un gol es un añadido pero siempre tiene un casi un palo un remate que pasa muy cerca al arco siempre hay un casi porque el Orejas lo está jugando como para la memoria el viejo Nunes con la cadencia de los años no hace mayor despliegue o sea juega como si fuera un 10 sin nominalmente serlo si pues pues que en verdad Flores ha estado o aparece 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 muy muy poco eso es lo que me preocupa si bien es cierto como dices es un casi pero mañana creo que no necesitamos ese casi o sea necesitamos que yo creo que va a ser un partido como como cuando salvando las distancias la U juega de visitante en copa es decir vas a tener pocas pocas llegadas al arco ¿por qué? porque Cienciano como local aprovechando la altura todo eso va a querer encimar a la U va a adelantar sus líneas va a aprovechar a los extremos en el caso de Aldair Rodríguez y Lecaros como los extremos aprovechar que Garcés se sabe mover en el área en Cusco es un delantero que sabe moverse en el área y eso eso es lo que va a querer aprovechar Cienciano el Chapo Ramúa atrás dando los pases largos y creo que Universitario va a tener opciones y tiene que concretar las opciones la mayor cantidad de opciones que tenga eso es lo que o así creo que se va a pintar el partido me parece que el que se va a jugar su partido mañana para sí mismo y para hacerle un favor a su a su corazón es Aldair Rodríguez seguro seguro y porque sabe y porque sabe que va por el lado va por el lado digamos más débil que es el de Porto Carrero el que la va a pasar mañana mal espero que así sea es Lecaros porque con el nivel que tiene Polo hoy Polo hoy te se ve mal a cualquier defensor lateral izquierdo y en mismo pensar bueno de gran parte de los equipos de Sudamérica entonces espero que mañana Polo haga pasarlo muy mal a Lecaros y que lo de Rodríguez o sea no sea más allá de su promedio contra Porto Carrero y sobre todo claro y sobre todo por el trabajo que hace con Peregrino o sea esa dupla por ese lado derecho puede ayudar mucho a Oriol pero ahora van a querer tapar seguramente van a poner a Núñez tapando a Polo con Porto Carrero yo particularmente creo que para este partido no creo que fue Lecaros teniendo en cuenta que Lecaros no tiene marca y le va a dejar toda la chamba al lateral o sea porque finalmente creo que Ibañez va a meter a Lecaros en el segundo tiempo aprovechando el desgaste de lateral seguramente que que la U la U espera ya salir un poco más para porque siento que el plan de de Ibañez es anotar el primer gol y tratar de de obligar a la U a salir y ahí meter a los rápidos en ese caso Lecaros aprovechar el tema de Ramúa lo de Aldair Rodríguez ¿no? eso eso depende mucho del resultado también como lo como lo claro 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 depende mucho del resultado y cortar mucho el juego porque va a tener a Givi y va a tener a Torrejón seguramente en la primera línea de Valente esa es la primera línea de Valente de Cienciano y lo y lo central es que bueno no sé si va a jugar Rujel si creo que Rujel arranca mañana Rujel con Fuentes seguramente va a ser la línea probablemente sí pero bueno la U sabe y lo que me da tranquilidad es la presencia de Calcaterra ¿no? el posible 11 de Cienciano es Espinosa Paredes Rujel Fuentes Núñez Givin Torrejón Rodríguez Ramúa Lecaros y Garcés ese es el 11 posible ¿no? Y con ese 11 A ver me aguanta Givin Torrejón Ramúa Lecaros y Garcés No me falta uno en el medio campo Rodríguez Rodríguez ¿Por qué? Porque ahí lo que hacen es jugar el doble relevo Claro Para tapar las bandas Van a obligar de alguna manera a que Ureña agarre a Ramúa Claro Y cortar con Givin y con Torrejón a Perejés y a Calcaterra ¿no? Claro pero Givin no tiene tanta marca el que tiene más marca ahí es Torrejón Torrejón es el que se va a tener que comer La chamba La chamba Claro Dice Seiya Pegaso pero de todas las semanas le ponemos un granito de Fea Dorregaray y no cambia su juego lento y poca garra no me ayuda dice Seiya Pegaso pero aprovechar el cabezazo de Dorre Pacay le tienen que lanzar buenos centros si no es por la hueva Valera no te gana ni una arriba dice mañana se destapa Dorre gol Dorre que saque a Fuentes de la defensa y el Orejas aparezca en el área para definir esa edad es la táctica de gusto dice yo ya le perdí la fea Dorregaray siempre seré hincha creemos ojalá que se traiga un jugador como Iberico para el clausura él sabe jugar en altura Diego Jota dice Dorregaray aguanta mil puteadas de los hinchas hasta cuando no juega Sorada aguanta la marca de Fuentes Victoria Alta dice Porto Carrero se tiene que desahuevar ya que no suma para el equipo dice Dorre lo único bueno es su cabezazo ojalá le metan un buen centro ojalá mañana tiene que reventar los centros para que tenga oportunidad ahí Dorre mañana es el día mañana es el día el último baile Orejas siempre está con polo está sacando el equipo ya que nueve no tenemos siempre hemos generado muchas ocasiones de gol dice Coqui Vélez este equipo puede habilitar a Dorregaray solo necesitamos que el nueve no se salga del área por favor dice ese pero ese casi no me sirve mucho yo necesito un jugador más seguro y con noventa por ciento de efectivo no sé contar eso en la vida ves acá también se ha puta estás pidiendo a a Van Basten a Haaland que abusivo dos soles cincuenta mañana le tengo fraca a Alcaterra en su momento jugando con la un metió goles en Cusco de afuera del área dice mañana Dorrepa Calle hará comer pasto al miserable de Espinosa dice ojalá mañana patean fuera del área que no quiere que no quieren entrar al toque eso es como una empresa de trabajadores es el casi termino el trabajo el que es puntual yo lo despido al momento dice bien raro tu concepto buena noche galáctico y este domingo estará como invitado Diego Borregaray para preguntarles si es Pizapoja un saludo para la gente de las gradas dale luz mañana Macharo come con melón dice enfocado su oficial huevada dice José Mendoza solo sé que la UD debe esperar con cuatro con cuatro atrás porque Riveros y Diveneto y el señor saludos enfocados dame luz Mamacharo dice enfocado hasta acá en el chat una locura mañana le tengo a Calcaterra dice el señor sí ¿ustedes creen que debió el profe poner a Calcaterra y a perdón a Murrugarra desde el inicio ¿qué creen que pueden ganar con Calcaterra estimado Cofra de Jorge? Bueno Calcaterra es un jugador que te da buen pase y también puede replegarse y ayudar a Ureña a la marca creo que es un buen un buen volante mixto que puede ayudar a a generar juego y también a recuperar la pelota eso es lo que lo que la virtud de Calcaterra y en la altura sabiendo que es un una plaza donde teniendo al frente un equipo donde el vértigo y la velocidad es lo que creo que creo que su su una de sus virtudes la pausa de Calcaterra va a ayudar muchísimo estoy viendo las declaraciones de Urruti en Liga 1 Max se ha sacado la mierda Urruti buen partido jugado si la he visto esa posición está es interesante la de 10 ¿tú qué esperas de Calcaterra o de Murrugarra cuál te gustaría que hubiera estado en el once hoy día? Lo que pasa es que los los dos tuvieron buenos rendimientos en sus respectivos partidos cuando comenzaron los titulares creo que salvo salvo un pasaje del juego contra Cristal lo de Calcaterra fue bastante bueno a pesar de que no lo tenía jugando como titular porque casi siempre ha sido opción de recambio para manejar los partidos pero creo que fue bastante bueno y lo de Murrugarra en apoyo a Ureña el juego con los brasileros fue muy importante creo que fue uno de los mejores de la cancha el último jueves entonces creo que son obviamente características distintas a a Murrugarra no le vas a pedir un pase en profundidad no le vas a pedir el manejo de los dos perfiles cosas que Calcaterra sí tiene creo que pasa mucho por como hacía el técnico antes hacer ese reemplazo en un área estratégica digamos de la cancha como que genera mucho desgaste como es el centro del campo y tener a Murrugarra como backup o como reemplazo de Ureña en un segundo tiempo cuando el chileno por naturaleza hace cáncer entonces creo que por ahí pasa el hecho de que Calcaterra inicie además entendiendo que en un segundo tiempo dependiendo como del trámite del partido puede entrar un Jairo Concha que tiene un poco menos de marca entonces pones a un jugador más fresco para la marca como como Murrugarra y se compensa un poco el tema físico del equipo creo que el primer tiempo es para correr y en la medida de lo posible jugar y creo que Calcaterra cumple esos dos ítems de mejor manera que lo de Murrugarra que es más correr antes que jugar Diego Sí, comparto un poco la opinión de Guchac o sea ambos tuvieron buenos partidos y es complicado creo que ambos llegan en buen momento a este partido a esta definición depende de lo que quiera el profe Murrugarra te asegura más múculo más traje en el mediocampo más marca Calcaterra también te da marca pero también le da más juego al equipo tendencia de balón pausa gana faltas entonces hay que ver qué es lo que busca el profe si lo que él quiere es que la U tenga la pelota y descanse con el balón que no se agote corriendo atrás de la pelota en la altura sino que cuando la tenga aprovecharla aprovechar el balón lo máximo posible para descansar y jugar el partido desde una posición de ok tengo la pelota voy a jugar con paciencia y ver cómo hago daño el partido es para Calcaterra si lo que busca la U es friccionar tratar de recuperar y salir rápido de contra el partido es más para más para burrugarra entonces va a depender mucho de la postura que tenga la U en el inicio del partido correcto necesitamos tiros de media distancia como los goles a Cristal dice Tío Bochaca quien como usted que tiene el privilegio de ser win to win porque si no gana el club al que tiene cierto aprecio la U gana sí o sí tu amada celeste y andamos con gol de Dorre prometan algo puta no vamos a prometer antes pero si hay que jugar o sea tampoco podemos esperanzarnos porque que pasa el partido o sea va a ser apuestas para algo sería bueno para el equipo y para él si mete gol claro no va a borrar su desempeño en la apertura pero para él sería importante porque de todas maneras queda medio año o sea queda una clausura imagínate que mete gol mañana y ese gol te significa llegar con la primera opción a definir en la próxima fecha va a ser uno de los goles más recordados del torneo el gol que prácticamente le significó a la buena apertura entonces eso le daría un colchón importante al jugador para lo que resta de torneo entonces le haría bien a él le haría bien al equipo y al final lo que nosotros queremos es que a nuestros jugadores no les vaya bien porque si les va bien a ellos le va bien al colectivo le va bien al grupo entonces la verdad es que mañana ganar con gol de quien sea no me interesa si es Dorregaray si es Flores si es Di Benedetto si es Britos pero si mete gol sería muy bueno para él y para el equipo muy bueno para él y para el equipo pensando en lo que en lo que viene en el siguiente semestre gol de Ibañe que Britos no se sobre dice necesito que el señor Bochaca diga vamos a golear a Cienciano le tengo fe dice ah verdad Bochaca se le quita con Cristal ¿no? claro no pues es que hay un si este partido se jugara en Lima podría lanzarme así como si nada ¿no? pero este partido son condiciones distintas no pues es igual poco que ese de imbécil ¿no? yo confío en que Dorre verán que mañana yo confío en Dorre dice todos tenemos que confiar ahorita en Dorregaray hermano me hubiera gustado con Borrella y Borrugarra juegan juntos el primer tiempo yo creo que mañana va a ser parecido al partido con Botafogo que Dorre mis se disfraza del Beto Carranza en Pascua dice ojo que la asistencia con el callo fue de Calcaterra a Dorregaray la dos tiene que sobrellevar su talón de Aquiles de este equipo jugar en altura como juega el equipo le cuesta más el retraso de la defensa de la altura comentar lo menos posible si justo estábamos hablando en la en el postpartido contra Botafogo que los últimos goles que nos hacen son por errores nuestros o sea no es por por virtud del rival o por jugada elaborada del rival los goles que nos hacen son por estupideces son por errores que tú le entregas la pelota pasando los tres cuartos de cancha y al final te terminan liquidando ¿no? ha sucedido en los últimos cuatro partidos eso preocupaba porque te hace recordar el año pasado que también no teníamos resultados positivos por errores nuestros entonces se espera que mañana por favor estén concentrados si no ocurra ningún error y de repente puedan haber goles pacienciados pero que sea por jugada elaborada y no por errores nuestros pues ¿no? lo que se espera lo que se espera del partido es que piensen jugada tras jugada el gol de Botafogo eh Di Benedetto ya estaba pensando en la siguiente jugada antes de controlar y botar la pelota por eso se ve que él hace un ademán que la pelota va hacia atrás y viene toda la jugada de Botafogo entonces jugar pensar jugada tras jugada eso es lo que lo que lo que se necesita para poder estar con la tranquilidad de poder tener el arco en cero y a partir de eso tener el buscar el gol que que nos ayuda a ganar mañana fácil mojarán bastante la cancha para que se resbale Di Benedetto o Rivero voy a ver un poquito el tema de de cómo viene Cienciano sé que le ganó a Suyana 1-0 la última la última fecha sí ganó la última fecha a Suyana de visita sí porque ese floro de que que salió el patito ese que nunca lo hice en mi vida a decir que tenemos que luchar por puestos sudamericanos hermano bien raro ¿ah? ¿dónde jugó ese pata? nunca no lo tenía mapeado el que habló ¿ah? Orlando ¿cómo no? Orlando Núñez ha jugado en Vallejo ha jugado en Binacional Canto Lago creo también mucho gusto Canto Lago también creo que jugó Canto Lago no lo no lo tengo no lo tengo mapeado a ver Cienciano viene en el puesto Cienciano si es Núñez es malo Cienciano viene en el puesto 7 en el puesto 7 del torneo apertura con 24 puntos viene con 24 puntos a ver vamos Cienciano de local en sus últimas presentaciones ha perdido con Garcilaso no empató con Vallejo 1-1 ha perdido con Garcilaso 2-0 empató con UTC 1-1 y bueno el último triunfo ha sido ante Alianza el 13 de marzo del 2024 que le ganó 2-1 de ahí empató con Manucci también en Cusco 2-2 le ganó a Vallejo 3-2 empató con Cristal 2-2 y le ganó a Comerciantes Unidos en el inicio del torneo apertura o sea de todos los partidos que ha jugado como local Cienciano solamente ha ganado en 3 oportunidades a Comerciantes Unidos a Sport Boys y Alianza Lima los otros los ha empatado o los ha perdido ah no perdón ah claro ha perdido con Garcilaso ha perdido uno pero el único el dato ahí lo malo es que pierde con uno que juega en la misma calle hay uno que juega ahí también pero tampoco es que sea una máquina Cienciano de ganar ahí en Cusco así que puede que la revienta y no quiere salir jugando dice mañana el partido si mañana es el partido todos los que estamos sacando el panel coincidimos en que mañana es el partido más importante para la U en lo que va del año de todas maneras por lo que se juega o lo que lo que puedes obtener si sacas un triunfo y ya estás con un pi medio con la apertura en el bolsillo así que el triunfo es importantísimo para nosotros el día de mañana lo bueno es que el equipo no se desespera cuando subimos perdiendo contra los pavos asimilamos el gol en contra y los hicimos mía sí y en la mayoría también de partidos que nos han nos han anotado primero hemos sabido contrarrestar también con este con el EDU también fue el tema es que Botafogo Botafogo nos anota ya muy tarde faltando poco al final claro pero igual prefiero al faraón sincero nos mojará la cancha para que se resbalen dice ustedes también sienten que a pesar de que Cusco es más alto confiamos en tener un buen resultado pero cuando empezamos en Tarma 500 metros menos ya lo hay una entrevista que le hacen a Manuel Barreto y lo habíamos comentado también aquí que el tema de Tarma si bien es cierto es un poco más está por ahí no son 500 metros son 200 creo con Cusco es que el clima es lo que te friega en Tarma jugar es ahora el tema de que el clima es más seco que en Cusco es lo que te termina matando hace calor en la mañana o sea es medio complicado y que la cancha es peor la cancha está en otro claro está muy mal estado a diferencia del gasilazo ya todos nos olvidamos de las amarillas y ojalá nos saquen mañana dice si mañana ganamos liberen a Igor mañana sí o sí dice está por ahí Tarma sí son 200 metros 300 metros creo de diferencia con Cusco estamos hablando acerca de este partido el día de hoy me llegué a comunicar me llegué a comunicar con el profe Bustos y le consulté sobre la sobre la presencia de Diego Rearay y me me comentó algunas cosas interesantes sobre lo que iba lo que iba a suceder el día de mañana igual pero te quiero ver cuántos likes hay 130 muchachos y somos casi 400 personas no sean malos dejen su like por favor que hay de cierto que es una posible pérdida de puntos por los congas por no pagar a la federación si hay una deuda pero es por este por una multa ¿no? que no ha pagado ¿no? si es una multa que no ha pagado tío Bochaca saliendo un poco del tema ¿qué te parece el nuevo uniforme de Alessia? dice ¿qué pasa señor? tármicas a marcas son secos cuando con el aire entra tu nariz o tu boca te raspa dice ¿cómo señor? de todas maneras dejen su like amigos Dorre desde el arranque sí y ahí comentaba que sobre Dorre pero vamos 130 hay que llegar a 200 por favor para empezar a soltar la información ya tenemos el once inicial que Pérez también ha elevado su nivel en el transcurso de estos partidos con Andy Polo que es el área más fuerte universitario la parte de la banda derecha Dorre Garay y Edison Flores Dorre Garay que es titular después de no sé cuántos partidos espérate ¿cuál fue el último partido de Dorre Garay como titular en la Liga 1? creo que fue ¿Con su llana? puede ser debe ser contra espérate el tercero cuarto creo contra Melgar la sexta porque tenía cinco Valera no seis fechas tenía en la séptima contra Melgar creo que fue porque en UTC ya fue a Valera titular y Dorre Garay entra y tiene la de esa del cabezazo del centro del tunche esa ya es entrando no es no jugando titular claro es suplente pues ahí con UTC con Melgar es el partido con Melgar donde mete igual de penal claro dice hey chino tienes el número de Ibañez y se deja ganar yo le presento un par de primas que son traviesas dice cusco 3400 tarma 3000 pero en tarma se siente más la altura si el tema es con el clima más seco justo lo comentó ahí no bueno tú José fue el que comentó no ayer los boncas se quedaron sin hígado con el reportaje de Canal 7 con Gonzalete Conductor y se lo han insultado a más no poder agarrar el burbujito de Bengolea es su ídolo dice pero dicen que Bengolea es Inchela 1 es lo que comenta es lo que comenta en la saga central Di Benedetto Riveros y Corzo Bochaca ¿carías alguna variante? ¿prefieres a Saray en vez de Di Benedetto? ¿cuál sería tu? y están en Capilla ojo mañana muy probable que le saquen a María a los dos o a cualquiera de los dos para que jueguen contra Chancas está con María Di Benedetto y con María William Riveros si ahorita ya no vale la pena especular creo que si le sacan a los dos mira si va a ser el fragor del partido y eso es la consecuencia de que se gane el mismo bienvenido sea tenemos claro todos los que estamos acá y los que estamos viendo esta transmisión de que los peores partidos de Di Benedetto son en altura más allá del error que tuvo el jueves los peores partidos del argentino siempre son arriba el tema es que ya se conoce con sus compañeros de saga ya hay automatismos que también pueden fallar a veces pero hay automatismos entonces también no sé qué tan saludable sea tirarle la responsabilidad a Sarabia justo en este compromiso si fuera un partido digamos no definitorio sino uno de trámite o de medio campeonato te diría sí que juegue pero en este momento donde tienes que priorizar ganar el partido porque no cabe espacio para el empate ojalá el margen de error del argentino se reduzca a la mínima expresión sabiendo que es su talón de Aquiles Diego sí a estas alturas además sabemos que el profe va a confiar en su defensa un titular la que ha venido jugando así que simplemente queda esperar que todos tengan un buen partido una buena actuación que lo hagan lo mejor posible y sean artificios de un buen resultado tanto de Benedetto como Corzo como Riveros creo que todos necesitan jugar por encima de 6 puntos y asumir la responsabilidad del partido y jugarse una final como verdaderamente lo es el partido de mañana y lo mismo va para el resto del equipo Polo Puerto Carrero Ureña Calcaterra Pérez Gritos con el arco lo mismo arriba Regaray Flores es así los jugadores tienen que entrar a la cancha sabiendo lo que están jugando la distancia que están afrontando y que ese partido es bisagra para la U porque no puede significar una yo creo que después del masazo del otro día en Copa Libertadores que si bien entiendo la molestia de algunas personas creo que estaba dentro de las posibilidades del grupo jugar contra los equipos que se jugó en Copa toda la eliminación era esperable era muy posible igual la U compitió de manera más que correcta creo yo en todos los partidos salvo el segundo tiempo en Brasil ha hecho un papel más que decoroso falta un partido todavía pero eso ya es materia para otra conversación creo que este grupo necesita demostrarse que puede levantarse una vez más de ese tipo de reveses y que le toca demostrar en el campeonato local que puede cerrar el trabajo ya lo de mañana es prácticamente el finiquito obviamente queda una fecha más pero ganando el día de mañana en Cusco yo creo que prácticamente haces 90 85% 90% de la faena completa así que nada a esperar esperemos el equipo tenga una buena actuación los jugadores entren con la motivación que se requiere para este tipo de partidos y veamos un universitario que juega de acuerdo a la instancia y al momento que va a afrontar el día de mañana ¿Por qué? Sí indudablemente bajo la premisa de que este es el partido más importante tiene que jugar el mejor equipo y el mejor equipo es el que estamos viendo si bien es cierto tanto Riveros como Di Benedetto fueron lastimosamente los que fallaron en el gol con Botafogo porque por ahí viene el gol confío también que eso lo va a impulsar a sacar esa esa rebeldía o esa molestia transformada en favor del equipo y creo que si le sacan una amarilla ya se verá cómo se juega con chancas si juega Guzmán y Sarabia por temas de amonestaciones van a tener que jugar o de repente ya se o cambiará el estilo o el esquema de juego el profesor pero hay que ver mañana el partido y mañana es un partido que se tiene que jugar con el cuchillo entre los dientes sumado a inteligencia saber que se tiene que poner la pierna fuerte pero saber cómo ponerla para llevarnos los tres puntos si eso implica una amarilla bueno después no no hay un después para para esto creo que universitario se juega gran parte de cosas importantes mañana porque de ganar se pone con la primera opción de campeonar y eso implica muchas otras cosas en futuro gracias gracias también hay noticias sobre el vole ahí les voy a contar algunas noticias pero dejen su like señores y quienes se van dejen su like los cabones les salió el programa de ayer sobre el aniversario y la huyla dejó de las declaraciones claras y contundentes de Gonzalete dices que fue ay que falta de respeto de Gonzalo Torres se llama pero señor dejó de ser Gonzalete dejó de 4-5-1 y salió en contra con Poli y Vito con las bandas y salió lo que me preocupa son los niveles de divinidad y calca de altura no le recuerdo buenos partidos desde el año pasado dice que te parece este comentario mi estimado amigo Bocacha lo de y Benedetto si pero Calcaterra no Calcaterra lo que ha tenido en altura son segundos tiempos más que primeros claro entonces no es lo mismo medir un jugador por cuando entras en un partido ya comenzado que cuando inicias entonces lo del Tano si es recurrente porque casi siempre inician los partidos y casi siempre tiene rendimientos que no están a la altura de lo que presenta por ejemplo cuando juega en la capital fuera de que sea en el Monumental en el Llano su rendimiento es totalmente diferente en el Carcaterra no estoy de acuerdo mañana tiene que haber programa después del partido va a haber programa desde el Garcilazo mañana nomás les voy a decir amigos así que estén atentos apenas acaba el programa va a haber programa desde el estadio Garcilazo de Cusco mañana post partido ojalá que sea con un triunfo para que sea aún más importante lo que se puede hacer después si se pretende ganar a la apertura la O debe ganar en cualquier cancha y a cualquier altura correcto señor ojalá que la para por la Copa América le haga bien a canchita necesitamos que vuelva a su mejor versión entró bien contra Cristal pero contra contra Botafogo fue un fantasma que no juegue el Jet por favor dice ¿saben algo? si habrá o no sanción por los actos de discriminación que hubo no se podría saber ahora Daniel Arancivilla que la barra vaya a la concentración de Cienciano de la noche y llegue a sentir a la localidad hubo banderas hoy día en el hotel está universitario está hospedado en el hotel Cima de Cusco Cima Cusco Hotel está hospedado ahí universitario Gurrunchoy es bueno dice va a ser convocado a la selección parece que va a la Copa América Puentes está sin piernas está levantando a la tomba dice el Tano Gibeneto dice ¿por qué Nativa no pasó el fútbol femenino? no sé ha pasado partidos ya antes de otros equipos ahí pero el de la U no lo pasó y me dijeron que era por el tema de que está pasando en la Copa Libertadores de Futsal mandas un saludo de Toffis este sopa de cóndor para todos los jugadores y corran como el Beto Carranza dice el señor se toman una foto ahí un selfie un selfie va a tomar los dos creadores de contenido más importantes de la U ahí está y cremas estarán convocados por Fosati dice creo como 6 o 7 más o menos dejen su like por el amor a señor Dios dice 396 dispositivos conectados recuerden que pueden unirse a las membresías de la grasa a la cancha también apoyar con superchats y con membresías bueno unirse a las membresías para que pueda seguir creciendo el canal un abrazo grande así que buenas ¿eres parte de la comunidad más brava de Hinchas Cremas? ahora con un pequeño aporte mensual obtendrás videos exclusivos sorteo de camisetas y entradas a partidos respuesta prioritaria a tus comentarios acceso a comunidades Telegram y mucho más con tu apoyo podremos seguir creando más contenido sobre el equipo de nuestros amores dale al botón de unirse y viva al máximo la pasión merengue eres parte de la comunidad gracias a toda la gente que viene uniéndose a las membresías de la grasa a la cancha vamos a sortear como siempre dos camisetas al finalizar el mes ya quedan once días así que pueden unirse todavía para que participen topa de control para todos los jugadores y que corran dice ahí chino extrañas a Urruti escucha es relativo ¿no? o sea hace tres hace dos meses no hace un mes Rivera está de un nivel superlativo pero si Urruti me juega los partidos como jugó hoy contra Garcilas obviamente que lo guerrí en la U ahora sí me resulta un poco gracioso ver a cómo impedirlo ahora cuando hace tres o cuatro meses la gran mayoría del 90% decían que se largue y ya cumplió su ciclo o sea muchachos así también es muy fácil ser este gerente deportivo de redes sociales o sea si cada vez que no lo quieres pero comienzas a jugar bien al año si hubiese quedado así también es fácil con el periódico de lunes todos tomamos decisiones creo que ya lo de Urruti pasó creo que tuvo chance de quedarse al final no se dio un acuerdo pero bueno es un jugador que ya no es parte de la U se le sea lo mejor pero creo que estar ahorita llorando sobre el tema el tema es que el hincha de la U también es este es bastante a qué te puedo decir es como un sub y baja en el tema de emociones esperan a que juegue bien alguien para pedirlo y cuando juegan mal lo matan miren el caso del Ibeneto también ha tenido todo un buen año ahora dicen que no se le debió renovar lo destruyeron al pobre lo destruyeron que no es posible o sea no es así no es el tema tiene que tiene que mantener siempre una regularidad para hasta para criticar con el periódico de lunes todos sabemos de fútbol cierto por eso es que las cosas se dicen antes señor antes nada más hashtag las cosas ahora me ves chupete bochaca ahora me ves chupetín bochaca con otras toras ¿no? esta bochaca todavía se lo pone ahí con el cachete con el cachete hinchado te da horrible se lo dejó ahí en la boca un ratazo cuando me he enterado cuando me he enterado que te he tomado una foto con tu padrino ahí en el garcilazo emocionado en el hotel sentado en el hotel sentado ahí tomando un emoliente tomando un emoliente ahí los dos lo va a buscar lo va a buscar mañana va a mandar la foto lo va a mandar al grupo acuérdate lo va a buscar una promesa te manda mi saludo bochaca te computas marcarían con tu chupetín mira si mañana la U gana y bochaca te casala con chupetín ah sumare bochaca te da una una pinta de carvajal bochaca fue una presión para que contraten a Kay Parker con esa delantera nos vamos a la champions dice si en si no viene mal tenemos que salir a matar mañana a la gente no se negocia hincha y poco fanáticos bastantes mira según dichos hablando mal del equipo y criticando a todos los jugadores cuando perdemos tal cual tal cual Juan pensamos igual que tú acá en el programa de Santos y Dorregaray van empates por ahí no pero de Santos es más malo que Dorregaray eso si te lo puedo si te lo puedo asegurar sin ser defensor de Dorre lo de de Santos ya si se puede calificar como está ahora se lo he escuchado verdad hablando sobre esto no sé si llegaron a ver las declaraciones de Ferrari que le pregunta tuvo una entrevista bastante interesante con Carlos Salvatore en comercio sobre Dorregaray que opinas sobre sobre Dorregaray que la gente lo está criticando y él dice sobre la percepción del hincha yo no puedo meterme pero para la percepción del club está bien porque estamos peleando los dos torneos o sea para ellos está el funcionamiento o el rendimiento de Dorregaray a nivel a nivel futbolístico está bien es lo que dijo Jan Ferrari y también hay otro punto importante en la entrevista donde habla sobre que el presupuesto de este año como que ha sido más han tenido más mesura para poder contratar y que el próximo año ya un poco más suelto con el tema de los pagos de las deudas van a poder traer a gente que de un poco más de nivel es lo que comentó Ferrari quería saber señor Diego qué opina luego señor Jorge luego señor habló un poco de las expectativas dijo que él entiende las expectativas del hincha y la respeta pero que no necesariamente las expectativas del hincha y las del club son las mismas en relación a un jugador lo que entiendo es que para ellos lo de Dorregaray se maneja dentro de otro nivel de expectativas a la que tiene el hincha el hincha claramente esperaba un delantero más un killer un killer y Dorregaray no es ese killer ahora hay que ver a fin de año qué es lo que lo que le ha dado a Dorregaray y la U y cuáles eran las expectativas del club y sobre el otro sobre el otro se puede ver de dos maneras creo que por un lado puedes decir que si no era el momento para decirlo porque hay un plantel que está peleando cosas importantes y de repente ese mensaje se puede recibir un poco mal porque si vas a decir que este año el próximo año vamos a contactar refuerzos de otro nivel qué refuerzos qué nivel tienen lo que estamos ahora qué nivel tenemos lo que estamos ahora pero por otro lado creo que es una buena forma de hacerle entender al hincha también o recordarle que el club tiene otras obligaciones además de armar un plantel y que somos un club concursado y que año a año tenemos que pagar algo que se llama deuda corriente y que esa es una cosa que se está bajando y que se aspira a terminar de pagar en el 2025 fines de 2025 creo que si este año se paga el monto que está establecido creo que ahorita hemos bajado a cuánto a 30 a 30 millones la deuda o 40 creo que este año pagando el monto que se ha establecido nos quedarían 10 millones de deuda corriente para el 2025 con ese monto ya es más manejable tú puedes invertir mucho más en fichajes y creo que bueno queda claro que lo que la gente quiere es que le pongan todas las balas a traer un 9 de categoría y para traer ese tipo de 9 tienes que tienes que poner dinero esa es la verdad lastimosamente acá no van a venir jugadores porque porque les guste les pareja atractivo el fútbol peruano no claro pero pero o sea lo que lo que podemos ver de estos dos dos años y medio de gestión es que el aule ha alcanzado sin sin traer un 9 de categoría entonces la gente dice imagínate qué pasaría si tuviésemos un 9 de mayor cartel de mayor nivel ¿no? decente claro entonces por eso digo si tú quieres traer un 9 que te marque diferencia acá si tienes que ponerle un poco más de inversión a ese a ese puesto y creo que por ahí estaría bueno el tema de la de aumentar el presupuesto para para contrataciones ¿no? y con respecto a ese comentario Diego yo tampoco entiendo justo lo comentaba ayer con los chicos o sea si la use reforzada con nombres que quizás sean un poco más rimbombantes que Dorregaray no sé traía a Vergesio traía a no no pero imagínate imaginemos ¿no? al Pepe San traía a este chico que estaba en Olimpia Lucas Prato y tampoco clasificaba o sea ahí no no se podría criticar a nadie no o sea ahora ahora critican porque trajeron a Dorregaray pero qué pasaba si traíamos a Lucas Prato traíamos a Pepe San traíamos a a Vergesio el argumento el argumento el argumento no pasamos de fácil o sea ahí no se criticaba a nadie no igual lo iban a criticar por ejemplo ahorita en 1924 dice pero Diego si no había plata para traer un delantero extranjero top no se hacían bolas y traía un colegor de equipo de provincia tipo Garcés Jordana Yerustes eso dices ahorita que ha estado Regaray en el equipo pero cuando sonaron este sonó Garcés en su momento la gente ¿cómo es posible tener esa vaina es el centenario cómo vas a traer un delantero así que no debe venir a la U entonces al final hay que ver un tema lo que es la expectativa y lo que la U puede realmente traer yo creo que hay un tema de hacer una chamba de traer un jugador que se acomode a lo que este colectivo de la U necesita o sea un 9 que se acomode a las características del juego del equipo ese es tema de chamba de scouting y aparte invertir un presupuesto que a un jugador lo convenza de querer venir a una liga como la como la peruana si quieres traerte un 9 de afuera no solamente romper mano y ofrecer 200 mil dólares para que venga alguien porque es es ver cuál es el proyecto de vida o el proyecto de futbolístico que tienen jugadores sus representantes porque sabe que acá no hay la misma visibilidad que puede haber en Colombia que puede haber en Ecuador que puede haber en Argentina o en Chile entonces venir a Perú es venir a esconderte de cierta manera porque no tienes la repercusión que tienes en otro lado entonces por eso Jórez no quiere venir pasó con Veguetti nos decimos Platy no quiso chino mira retiro un nombre que se goceó que se goceó a principios de año no se iba a concretar pero Leandro Garate el que era delantero de Unión Española está ahora en Argentina seguro acá en Argentina es suplente o sea la pretensión económica que pudo haber tenido en su momento hoy debe ser mucho menor el tema es el tema es que ese 9 que viene con cierto cartel por el cual tú inviertes también lo que te da es espalda para poder aguantar una presión porque te da entre comillas cierta garantía ahora el comentario el comentario del idólatra que dice ¿no? la dos humosa y jales no pudieron traer cuatro jugadores pero decentes ese cuento del presupuesto no me lo creo pero a ver ¿sabes qué pasa con el tema del presupuesto mi estimado idólatra? que tú crees que todo el presupuesto se va a traer jugadores y no es así tú crees que Ureña está ganando lo mismo que ganaba el año pasado tú crees que Di Benedetto está ganando lo mismo que ganaba el año pasado ¿tú crees que Rivero se está ganando lo mismo que se está ganando el año pasado? renovar plantel también significa un aumento de sueldo ese aumento de sueldo también es parte del presupuesto entonces no solo es traer jugadores lo que se come tu presupuesto es invertir en que mantener tu plantel también es una parte importante del presupuesto eso no quiere decir que a ver nadie va a decir que acá lo de Regaré fue buena elección o no que no se pudo traer algo mejor todos estamos de acuerdo acá que podríamos haber traído un delantero mejor pero creer que el presupuesto solamente se destina a traer jugadores Canchita González y Jairo Concha yo puedo entender de que algunos están decepcionados pero a ver mencióname dos volantes del medio local volantes peruanos porque son Jales Nacionales que hubieses traído en ese lugar o sea me vas a decir Neira de Comercio que está en Alianza que ha hecho Neira Jairo debe ser una buena opción pero el problema es que ocupaba cupo de cupo de extranjero no salió su nacionalización a tiempo creo que me parece que estuvo en conversaciones con la U pero no llegó un acuerdo porque no salió de una decisión y al final renovó con Vallejo y son dos jugadores que probablemente el resto de equipos tanto Cristal y Alianza también hubiesen contratado que no están rindiendo al nivel que uno espera lo de Jairo creo que está en alza y si mantiene el promedio de asistencia que ha hecho en esta apertura va a terminar cerrando un año correcto bueno lo de González está muy claramente en deuda y bueno esperemos que sea de utilidad en lo que en lo que resta de campeonato porque si hasta ahora bien este comentario también Diego puta de que a Barco lo ponen como si fuera hermano no sé también ha tenido un culo de errores en San Martín o sea resaltan siempre los buenos pero también ha tenido jugadores que ahí nomás han pasado o sea tampoco es que aparte aparte que Barco trae jugadores en un contexto donde la San Martín no tenía obligaciones de campeonato todos los años claro tienes más tiene más margen de error la gestión de Barco en San Martín es buena pero no todos los años te va a salir un aqueloba claro lo trajo a aqueloba y lo trajo a Dafoy también creo claro pero también trajo a otros jugadores que pasaron sin sin peda ni gloria claro lo trajo al hermano de la chita ludeña también que no jugó a nada los mejores fichajes de Barco fueron Arriola claro Arriola había un 5 Pepe Díaz que le hace gola a River en el Monumental ¿no? Pepe Díaz Arriola Arzuaga Arzuaga y ahí se pasa hasta Viti también ve Bochaca Aqueloba ¿no? no el mérito de Aqueloba es hacerlo ya con otro presupuesto porque cuando trae Arzuaga cuando trae a Pepe Díaz y esos jugadores la San Martín estaba dispuesta a soltar billete cuando ya viene San Martín le compra la categoría Copsol en el 2003 para el 2004 puta se jala buena gente que le fue hasta el culo porque jaló puro viejo que salían de los equipos pero gente pesada lo jalan a San Benito García salvan el descenso salvan el descenso con las justas ese año claro claro y el 2005 lo traen a Meao y a gente que era recorrida ahí a Aldo Corzo y toda esa gente lo terminan jalando pero antes de seguir hablando vamos a subir un baile de bochaca y prosiga señor Sí, no, al final yo creo que el hincha no tiene que perder el hincha no tiene que perder de vista de que esto es un proceso, yo creo que es completamente válido criticar no hay nada de malo en criticar y decir saben que este refuerzo no llena las expectativas y no cumple lo que nosotros necesitamos, es completamente válido y se ciña los hechos a lo concreto, pero no hay que perder la perspectiva de los pasos que está dando la U hacia adelante y comparen el equipo que tenemos hoy y que ha competido en Copa Libertadores con el equipo que teníamos hace dos mercados, entonces la U mercado a mercado está dando un paso adelante, obviamente la gran tara o el gran error de esta gestión es no traer un 9 extranjero que marque diferencia, eso creo que está claro, lo hemos dicho, lo hemos mencionado aquí con Bochaca y los muchachos un montón de veces pero más allá de eso el equipo me parece que año a año está mucho más fuerte, incluso con los refuerzos de este año que no todos están terminando de marcar diferencia el equipo se ha hecho muy fuerte tenemos un plantel que incluso este año me parece está más confiable que el año pasado, así que nada a esperar, a esperar, ojalá mañana demos un paso hacia adelante en el objetivo y después ya de eso tocará terminar la parte de la Copa y se hará un análisis de los primeros seis meses y pase lo que pase no hay que volvernos loquitos si la U gana la apertura y clasifica a Sudamericana no quiere decir que la gestión es lo máximo y que todo se hizo bien y si y si no pasa tampoco quiere decir que hay que votar a todos, porque primero no vas a conseguir profesionales que a medio campeonato quieran venir a la U a hacerse cargo de solucionarte la gestión de otro y porque ningún club serio va a sacar a sus profesionales a mitad de año cuando todavía no está definido si va a campeonar o no si no el año pasado hubiesen votado a Barretta, a Fossati a mitad de año cuando no ganamos en la apertura muchachos, el análisis se hace en diciembre siempre en diciembre podemos comentar, podemos criticar podemos decir lo que estamos viendo en base a lo que se juega fecha a fecha pero el análisis de gestión siempre se hace se hace fin de año Ya, para hablar un poquito sobre el tema de Dorregaray, ahí consulté hoy día y me dijeron que Rivera está para 40 minutos más o menos dice, la idea es que juegue casi todo el segundo tiempo Valera presentó una molestia y no pudo entrenar el día de hoy, esperamos a ver cómo amanece el día de mañana la respuesta es hoy día y Olivares hace 12 días que no entrena con el grupo dice, los lectores hicieron todo y dicen que ya tendría que estar pero él dice que no puede y que le cuesta entrenar dice que le está molestando mucho o sea, ya prácticamente Olivares se perdió el campeonato no creo que tampoco juegue contra Chancas lo de Valera no creo que mañana sea de está en lista, sí pero no creo que mañana sea parte de la nómina final y bueno, lo de Rivera sabemos que viene una lesión complicada y que mañana va a jugar por lo menos todo ese o sea, ya sabemos que Rivera va a ser la primera variante técnicamente de Profe Bustos en el partido contra Cienciano entonces por eso la elección de Diego Dorregaray como titular el día de mañana en el partido este partido crucial a las 8 de la noche de Universitario ¿qué opinas sobre eso señor Bocacha? que no nos extrañe que mañana sea un partido en el cual se termine jugando con una superpoblación de mediocampistas y un solo delantero y Dorregaray arriba Dorregaray o el Dunche ¿no? pero o sea que esté rodeado de mediocampistas y que juegue solo yo no nos extraño lo que sí lo que sí me hizo me hizo ruido y lo comenté con el señor Diego fue esta variante que hizo contra contra Botafogo de meter a cancha y de delantero de meter a cancha claro, de delantero junto con Rivera ¿no? sí, no no era el partido creo para o sea, fue una variante que le funcionó contra Cristal pero en otro contexto de juego una U claramente dominadora del partido muy superior a su rival en este caso era un partido en el que necesitábamos ir por el gol y y estábamos perdiendo metros en el terreno de juego creo que la U había hecho un gran primer tiempo había sido superior a Botafogo pero en el segundo era un partido un poco más parejo sin que Botafogo nos haga daño o nos genere peligro salvo esa jugada anterior al gol que tira por arriba se va por arriba tras año la U estaba perdiendo metros y estaba perdiendo sensibilidad con el balón entonces creo que los cambios eran más en el medio antes que pensar en en refrescar a los delanteros pero el tema es que los delanteros también están con un desgaste importante porque porque varios se están lesionando el zancudito no está disponible el tuncha recién se ha se ha vuelto a a integrar a al equipo entonces la responsabilidad recae en Flores y Valera por lo general y en lo que puede hacer lo regalar en los minutos que entra y ahora que no está Valera disponible va a quedar en Flores y los pocos minutos que pueda que pueda tener el tuncha en el segundo tiempo entonces lastimosamente así como decimos que que hay dos jugadores que no están en la talla también se nos están cayendo los soldados lastimosamente pasa eso y y en este momento clave necesitamos que los que estén disponibles dejen todo y marquen la diferencia de hecho de hecho lo más importante dentro de todo es que tenemos jugadores de muy buen nivel el caso de Polo el caso de Peregueres que Polo está creo que es el mejor jugador universitario hoy en día y lo de Peregueres ha levantado el nivel de Martín Peregueres y ahora hay que hay que tener en cuenta que el profesor está repitiendo patrones que le han funcionado en otros partidos como dice Diego lo que pasó con con Ganchita ingresó bien o de manera aceptable con Cristal siendo de los primeros minutos de de Cristal para González luego de la lesión entonces y creo que fue Nico en algunos programas anteriores que confirmó que el profesor estaba probando en otra posición a a Ganchita y eso hace que que bueno aparte del ingreso con Botafogo se dio jugando de segundo delantero y el Tuche sabiendo que es un nueve y ha funcionado de centro delantero entonces mañana viendo el partido de mañana no le sorprende que no le sorprenda que en algún momento se va a volver a arrepentir ese patrón el caso de el Tuche de centro delantero y Cristal para González detrás de eso de de nueve en este caso ¿no? y posiblemente puede entrar Jairo y se pueda dar esta figura teniendo a a Dorre Garay como opción como primera primera alternativa en el ataque entonces creo que si se va a dar esto lo que el Tuche va a ser el centro delantero y siguiendo el patrón de de Fabián Bustos que salga Oreja y que entre o Cristian para González o que creo que es el primer cambio también sumado a la falta de delanteros que se está se está anunciando ojalá que mañana sea el partido como jugamos contra Garcilaso pero que se concreten las situaciones de gol si creamos al menos dos de las cinco que creamos contra Garcilaso creo que puede Universitario en el primer tiempo sacar una ventaja y en el segundo tiempo ya cerrar con Murrugarra ¿no? No, no, no de acuerdo lo que conversamos al inicio de la participación creo que hay que recuperar la memoria y tener en cuenta que este equipo siempre genera en el Cusco sobre todo siempre genera entonces el tema es definir lo que generas y si hay un jugador que necesita definir que necesita confianza a través de los goles es justamente el que va a ser la mañana titular que es Dorre Garay ¿no? Entonces de ahí a las a la mala suerte de los jugadores que se te caen por distintas razones que quieran estar o no quieran estar no sé no sé por qué tengo la impresión de repente estoy equivocado pero que Olivares como que no quiere estar no lo sé pero si es así o si no es así pues que sea parte de que pucha son son cosas fortuitas pues ¿no? que lamentablemente tienes que saberlas cambiar o afrontar si quieres salir campeón el planteo no sale campeón por un jugador sale campeón por varios por el conjunto por el colectivo entonces si mañana se llega al extremo de jugar sin delanteros pues habrá que arreglarse la de jugar sin delanteros hemos hemos tenido ocasiones donde hemos jugado en Cusco contra mejores contra mejores ciencianos y con peores planteles y si no se ha ganado en algunas ocasiones entonces hay que esperar a recuperar la memoria nada más tengan cuidado a los hinchas de la U que están en Cusco dicen que la barra de ciencianos nos ha atacado en la plaza de armas tengan cuidado mañana llevo yo comenté en el televisor no se preocupen mañana Papá Loro nos cuidará desde el cielo dice ¿podría analizar cómo ganarle a ciencianos o señor Bochaco usted que es especialista analizando por favor ¿cuál sería usted la metódica para poder ganarle al equipo de Cusco? a ver a ver los equipos de altura justamente se valen de su condición geográfica para poder sacarte una ventaja y para jugar con la presión que te impone la diferencia del suelo de la condición en el fútbol peruano a los equipos de altura cuando tú les pegas primero difícilmente se recuperan jugando arriba entonces creo que nuevamente este no es el mejor cienciano que podamos haber enfrentado tampoco es el peor pero no es el mejor creo que han habido mejores ciencianos entonces creo que la efectividad y el equilibrio en todas las líneas va a hacer que este equipo pueda manejar mejor esa presión y capitalizar lo que he venido haciendo que es generar ocasiones de gol clave para mí dos cosas uno el arco en cero no recibir goles de preferencia antes del rival o sea primero que el rival recibe luego nosotros si es que se da el caso y dos patear el arco de afuera creo que Ureña dio una muy buena señal de lo que tiene que hacerse en partidos como este patear de afuera y patear de afuera e intentarlo y patear y patear me parece que Calcaterra tiene esa posibilidad tiene mejor remate de larga distancia que Murrugarra por ejemplo Polo puede hacer unas diagonales y patear de afuera Flores también puede hacerlo así es entonces hay una variante más para atacar no siempre no siempre se tiene que llegar a la línea del arco para meter el gol a veces probando de afuera también consigues cosas importantes un golazo un gol de fuera del área un rebote un desvío también puede entrar al arco o un rebote que le queda a un delantero y termina marcando entonces probar de afuera y el último el último gran gol que se gritó en Cusco fue justamente un gol de afuera del área que fue de Tunche Rivera entonces esa es la mejor la mejor receta que te puedo dar si me preguntas cómo ganar en Cusco cuidar el culito no recibir goles atrás claro y contundencia y contundencia porque este equipo genera ojalá ojalá Puerto Marrero ojalá el señor Puerto Carrero cuando llegue al área rival no agache la cabeza y si tiene que pasar pase y si no remate pero al arco que no pase lo de Botafogo yo quiero añadir algo a lo que dice el señor que se ha congelado este si te congela quiero añadir a lo que dice Juchaca que tratar de no meterse tanto si bien es cierto Cienciano va a querer empujar a la U atacando por las bandas porque esa es una especialidad de Cienciano atacar por las bandas teniendo a Garcés como como referente de área hay que intentar no meterse tan atrás como ariete como ariete como punta de lanza y hay que meterse y hay que tratar de de jugar más esperarlos en tres cuartos de cancha porque eso esperarlos en tres cuartos de cancha hace que los centros los pueda agarrar incluso fuera de juego sabiendo eso se puede se puede dar todo lo que también dices en cuanto a los remates después del área en cuanto a la velocidad de los extremos y todo lo que se está rotando la Vallejo de Chiche estaba más cerca de ganar la presencia en Cusco pero terminaron empatando no es la gran cosa dice Porto Guerrero es basura dice y los de Garcet donde el visitor de usted es Porto debe desahuevarse ojalá que mañana mañana tienen que jugar ese partido cuando fuera una final desde hay que salir hay que dormir hoy día pensando que mañana es una final y que los jugadores sepan de que es el partido más importante en lo que va del año para universitario de deportes lo que se va a jugar mañana es muy importante todo si Sancudito no estaba lesionado ¿cuál de los dos prefieres con Flores? puta este complicada pregunta Jorge ¿a quién preferiría si Olivares estuviera en buen estado? ¿a quién poner el titular? si Sancudito no estaba lesionado ¿cuál de los dos prefieres con Flores? que buena yo creo que yo creo que Olivares ¿no? o sea si no estaba lesionado Olivares tiene este Diego comienza con B sí ¿no? te leí la mente ¿no? comienza con B ¿no? no estoy tan equivocado oye tienen ahí tienen ahí su parentesco comienza con B ¿no? B grande B grande a su madre un airecito un airecito sí tiene su ventarrón tiene su ventarrón por ahí sí sí mi hermana es o dice que está está que viaja un montón de gente mañana para para Cusco montón de gente está viajando había entradas todavía en la tarde vi había laterales ya que ya que tenemos un arreglo pendiente me traes quesito mantecoso ah verdad ya ya dale dale queso y café te lo voy a agradecer bastante el mercado va a ir a hacer a Cusco pero señor tengo como 100 soles ahí guardados que uy él saca los trapos no pues no lo está haciendo por este por el señor este weñón plucky que trae a los tachos el señor de fiantes el señor de fiantes por eso ya no te preocupes no te preocupes me lo pudiste haber hecho por interno pero como siempre estoy publicitando las cosas si no tú dijiste a principio de año que luego estaba interesado en octavio rivero que en ese entonces jugaba en racing uy mira su estadio que ahora es goleador en el defensor sporting y tiene buen CV sí había interés en octavio pero no quiso venir pues no no quiso venir él no quiso venir betancur no quiso venir tampoco este bueno betancur era la primera opción yo creo que se quedaba Fossati y venía betancur pero al final se decidió por por el por Dorre hay que dosificar mucho nuestro aire y también atacar con inteligencia y aprovechar las pocas que podamos tener sería bueno que un día en una entrevista al profe Busto se le pregunte ¿no? ¿por qué por qué decidió reforzar el área el área izquierda la banda izquierda y no traer un delantero más ¿no? para ver que sería lo que responde muchachos ¿alguien sabe de consolas playstation 3? yo sé ¿qué pasó el idolatra? ¿quieres flashearla? ¿quieres ponerle el gen? contame digo verdad si ya tienes hospedaje tengo un hotel allá a ver pasa pasa al pásame al DM me quedo este viernes bueno bonito y barato va a ser un tour por todo Machu Picchu te dejo un precio pasta dice a ver pasa la voz y dentro de esto de la posibilidad de que universitario juegue mañana bueno ya sabemos que va a jugar con Diego Dorregaray y Edison Flores se espera mucho de Edison Flores ¿no? que tenga esa jerarquía que pueda haber tenido unos partidos de copas internacionales Jorge sí indudablemente estábamos diciendo justo lo de Flores que si bien es cierto Borchaca dijo que cada partido tiene un casi creo que este partido tiene que transformar esos casi en ocasiones concretas ¿no? es un jugador que lastimosamente en los últimos encuentros no ha estado apareciendo como se debe si bien es cierto marcó como con Junior que hoy estuvo en otros en otros partidos pero se necesita más de Flores se necesitaba creo que un jugador mucho más activo en el ataque de universitario mañana también es el cumpleaños de Lolo Fernández muy importante para universitario una fecha hasta la fecha juega ¿no? hasta la fecha juega un poco con la épica con el mito con con el digamos este esas cosas que le gustan a los hinchas que nos gustan a todos o sea de conseguir un resultado positivo creo que hablaría de un contexto hermoso 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 porque estás haciéndolo en el aniversario digamos de tu máximo ídolo ¿no? ¿qué otro motivo para para sacar la casta para para hacerse cargo de la responsabilidad y que jugadores como la oreja que mencionaba Jorge aparezcan cuando las papas queman ¿no? o sea si a la oreja se le trapo es para que aparezcan partidos como el de como el de mañana es cierto sabemos que no todos los jugadores pueden tener buenos partidos siempre y la oreja ha alternado este este primer semestre del 2024 buenas regulares y de las no tan buenas ¿no? de las malas también pero sabemos que tiene una jerarquía que pocos jugadores del plantel tienen y en estos partidos como el de mañana tienen que aparecer y marcar esa diferencia que 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 se espera de un jugador de su nivel de su de su digamos de su trayectoria y de lo que representa para este para este universitario 2024 Nico ¿a dónde te puedo escribir? si tienes una play flasheada ¿qué quieres hacer? ¿qué ha pasado? ¿le has puesto el gen? avísame para ayudarte escríbeme al DM de Twitter o de Instagram ahí con mi nombre Kyoshi Kubo 1924 ahí te ayudo por cierto Nico hoy posee usted en tu Twitter sobre una camiseta de la U ¿será del centenario? van a presentar una camiseta nueva en la semana entre el jueves y el viernes presentan la camiseta del hincha no es la del centenario el centenario va a ser presentada el 7 de agosto es la camiseta del hincha esta como la verde esa que se sacó con los nombres que tenía los nombres de los socios atrás y todo eso de esa como la esta es la cuarta esta es la cuarta camiseta del año pasado la cuarta camiseta de este año de la quinta del año pasado claro dale con todo vamos mejor y dale un fe carajo dice tan malo somos de visita que hasta los todos terminaron su partido y dijeron es que que van a salir a decirles también oye si vas en grupo tienen gente que no tenga hospedaje a mi si voy voy con un grupo voy con un grupo de gente pasa la voz ahí para ver cuánto cuánto sale esa vainilla es cierto que se está está que se vende como pan los relojes del centenario no tengo no tengo info no tengo info hay información del voley también hay información del voley de las renovaciones que se han dado de algunos jugadores que se van por favor deje su like cuántos likes vamos 218 somos 400 personas por favor ahí apoyen valero o regaray son lo mismo pero hemos regaray pelea y gane pelotas arriba flores creo que no se le ve tan bien por la posición en la que juega dice cuántos son ahorita te digo te escribo te respondo al DM en un toque este Diego la camiseta de centenario debería presentar las traídas antes del 7 para que el 7 todos las luzcan buena buena data hoy te escribo por Twitter quiero saber lo básico cómo entrar a los juegos descargar y apagó de la consola que te has comprado recién la play pero está flasheada para leer discos piratas o para porque tú sabes que le puedes descargar un aplicativo ahí para que puedas descargarle juegos de otras de otras consolas de play 1 de play 2 le pones el gen y puedes bajar al toque los juegos y lo pones por USB nomás es rapidísimo tenemos que ganar mañana no quiero que Alarcón tenga razón dice no tranquilo 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 que se puede la camiseta es dorada con contornos negros sí o no no es un color que no se ha utilizado antes es cierto que la de Argentina Pérez San Martín como nuevo jale en el bolio no es sumo me han dicho no no hay mucho interés ahí pero sí vamos adelantando que Mappy Rodríguez ha renovado contrato con universitario para la temporada 2025 y hay algunas más que voy a decirles en el transcurso del programa lo veo más fácil meterle seis a los changas que ganar la cienciana cuando regará y dice con fe muchacho ya tiene juegos descargados háblame y conversamos estimado amigo ¿de qué más? ¿de qué más? ¿de qué más toca hablar Diego? un saludo un saludo al señor Cristian Zora que me acaba de pasar una foto señor muchas gracias le debo dos taxis no la puedo poner no señor por favor no la puedo poner no la puedo poner ya sabe se me escapó la voz no es lo que he mandado ahorita yo lo había visto ah recién ha mandado este Nico es verdad que el partido de los changas va al sábado a las tres sí sábado tres de la tarde el partido universitario y changas ¿con qué short juega mañana la U? juega de todo de crema si se enrojo pues fue todo de crema la U mañana ganamos muchachos ya leo por tu carrera no te quiere ver fin en la cancha dice le pasaron el paquete la U nunca utilizó la camiseta negra en la Liga 1 no solamente contra el partido contra Juniors nada más gracias la negra visitante no solamente contra Juniors y creo que por eso la anunciaron al toque porque pedían tres equipaciones piden pues en la Libertadores en la Copa sí lo presentaron si mañana Dorregaray mete gol no lo jodemos todo el clausura dice mándale al WAP señor dice la U tiene que jugar en Cusco como la anunció hace unos días para ganarle a Dorregaray dice a Dorregaray no a Garcilaso Garcilaso no si sigue ese partido Oca te dejo precios pastas creo que es hotel ¿no Diego? pendejo eres es hotel y quiere cobrar todavía ese Malgar anda endemoniado dice el 6 vitórias salí del clausura oye sí ¿no? puta felizmente pero se va Marco Valencia no sigue aunque aunque en la última conferencia dijo que la dirigencia no se le ha acercado como para hacer una oferta o sea ya dejó ¿pero ya no habían cerrado con el tipo este de 36 años? o sea ahí le preguntaron y creo que de hecho todavía vamos a ver después de terminar el campeonato la camiseta dorada ya no se puede conseguir el marato no lo veo en su página no ya no usas malo eso es un año ya no está esa página lo que sí han puesto más mercadería del centenario ese buzo está lindo el buzo de la casaca guinda con el pantalón negro 349 soles está está hermoso el que usan de concentración ahora a deportivo Garcilas se escribió mal sí 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 pichaje es un 10 difícil pero creo que van a venir igual dos jugadores es lo que me han comentado hoy día ese Melgar desde el minuto uno se van dos y vienen dos ese Melgar desde el minuto uno juega a ganar así debería jugar la U a veces huevea en medio tiempo lo hemos ganado nosotros los regaray que se vaya necesitamos un nuevo no se vaya no puede venir otro no se vaya los regaray no se va a ir porque el cupo está es cupo extranjero se van dos nacionales o se vienen dos nacionales no quiero que mañana se acabe el sueño doctor Paul solo se queda hasta el final de la apertura y quieren traer un DT de Argen no pero ya supuestamente lo habían cerrado ya no Melgar todavía tiene opciones de campeonar cuidado la crema que ha sacado de entrenamiento está de puta madre no no es crema es la que es rojo con negro está linda esa camiseta está está bastante linda pero para que Melgar campeones tendría que la U perder sus dos partidos y Cristal el de Cajamarca o sea y Melgar ganar el suyo no o sea claro el partido el partido o sea para que Melgar campeón de la apertura tiene que ganar su partido Cristal perder en Cajabamba y la U perder mañana y perder en el Monumental con Chancas es más en la programación de la última fecha el partido de Melgar con Garcilaso aparece en hora por confirmar porque estaba esperando el partido de resultado de mañana el partido de mañana claro si la U gana ya no tiene necesidad de programarlo a la misma hora pero igual los partidos o sea salvo la definición ya se pueden jugar en cualquier otro horario porque inclusive el torneo no va a comenzar inmediatamente pero están esperando necesitan que la U de que Melgar no llegue con Chancas a la última fecha para programarlo en otro horario si no tiene que jugar a las 3 si tiene Chancas Melgar o si sean mínimas o si sean ínfimas lo tienen que programar a las 3 el sábado no va en la noche a las 7 claro que si no gana la U cambian dice ¿no? ¿verdad? claro así es claro si la U no gana llegan con Chancas los 3 a la última fecha ya pero si es a las 7 ¿cómo va a jugar Cristal si no tiene luz allá? no, no, no Melgar con Chancas va a las 3 de la tarde juega a las 3 igual que Cristal y la U si es que no tiene Chancas va a las 7 de la noche ah el de Melgar también ya te entendí amigo claro si mañana si mañana gana la U solamente hay 2 que juegan a la misma hora después todo el resto juega cuando le dé la gana exacto sí muy bien explicado Tuleto dijo que ya estaba para el me metí una horneada fea dijo que ya estaba para la clausura dice Bolívar se va y posiblemente preste a un man hablé con con Pochito Bulanto el día el día viernes voy a buscar la conversa y le pregunté si va a la U me dijo Nico ¿qué tal? no sé nada me dijo yo sigo entrenando y ya me han llamado de otros equipos a finales de mayo voy a tomar una decisión o sea no lo han llamado a la U es lo que me ha dicho el señor Pochito Bulanto un abrazo para él yo creo que a Bolívar no lo deben dejar ir dice el tipo tranquilamente puede jugar en Alianzo Cristal y es más sabiendo que el día hay muchos carrileros eso sería ¿sabes qué me hace ruido la lesión? no sé cuál sería sería bueno que informe cuál es lo que tiene ¿no? porque no se programan los partidos tanto de la U y Cristal Bolívares dices tú la lesión sí no se puede no se puede jugar en la noche porque Cristal es visitante en Guterbo y en Guterbo no hay luz entonces no pueden jugar en la noche no pueden jugar ni a las 4 ni a las 5 nada tiene que ser entre la 1 y 3 de la tarde en ese intervalo horario o después pasando a las 3 ¿no? antes de las 5 de la tarde porque no hay no hay este luz en la noche ¿qué fue con Dulalto? viene a la Liga 1 se queda en Europa está acá rescindido con el equipo de Letonia con el Riga contrataron mal con el Riga es el mismo equipo de Iberico ¿no? sí es el mismo equipo de Iberico ¿no? ya nada ahora sí estamos en una hora de dos horas de programa casi recuerden que mañana hay fecha mañana hay fecha mañana juega universitario de deporte y sabes lo que tienes que hacer no tienes que apostar en Betara Betara es la casa de apuestas que está cambiando el juego ayer sortearon el 16 sortearon un televisor que están sorteando otro más así que pueden participar mañana pónganle a la U más 1.5 en goles UTC le gana al Bois y Juventus empate visita contra el Boloña si se pueden apostar en Betara recarguen 20 soles y participan por cada 20 soles es una opción para participar en el sorteo de la tele que cada 15 días están sorteando son 4 televisores en total de 65 pulgadas para que vean la Copa América gracias Betara hola a todos lentejeros soy Nico si quieres llevarte un televisor de 65 pulgadas para que veas la famosa Liga 1 para que veas también la Copa América que ya se avecina puedes hacerlo con Betara Betara te lo trae a la puerta de tu casa solo tienes que registrarte con mi código DICOBET y depositar 20 soles en tu pay cada 20 soles es una opción para que puedas participar y te puedes llevar además grandes beneficios como que tu primer depósito se duplica hasta 1000 soles y la primera apuesta gratuita te la regala Betara con 10 soles puedes ganarte 4 televisores solamente tienes que apostar 20 soles y por cada 20 soles es una opción para que sigas participando en este sorteo que es el 16 de mayo así que puedes participar simplemente registrándote con mi código DICOBET y depositando 20 soles en tu pay ya lo saben amigos confíen en su juego y apuesten en Betara hasta Vallejo le empató a Cienciano dice si no ganamos que Barreto mismo presente su renuncia dice no ganar en la apertura sería la pechofriada más grande del fútbol peruano dice Dulanto podría servir como reemplazo de Riveros en caso de que no pueda jugar yo también creo que es muy necesario que traigan un back central eso sí estoy casi estoy de acuerdo con todos Bolívar no sé por qué no lo ponen y creo que Bolívar se quiere ir bien Bochaca dice el señor Juan ahora sí ya habiendo estado dos horas de programa las palabras de despedida del señor Jorge Albán no bueno de verdad que muchas gracias por 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 sintonizarnos mañana va a ser un partido que necesitamos atención necesitamos concentración y y resolución esas son las tres las tres palabras que claves para obtener un triunfo como decía el señor Daniel Pereira pacientes criteriosos inteligentes así es gracias gracias por todo y algo cuando no le mete alcohol el señor es ecuánime le saca ahí las palabras las palabras del diccionario Lexus bien carajo bien carajo bien carajo señor señor barbochaca unicin chon unicin chon y yo se le dan algo del voley antes también no prosigue prosigue no hemos llegado a los likes estamos en 218 no hemos de 300 hicimos llegamos a 300 no hicieron caso claro y la del club argentino que cae el tunche tampoco eso ya fue ya cuál cuál tú dijiste que había un club argentino que cae el tunche pues no tampoco no hay apoyo que puedo hacer hay que esperar nomás hasta mañana después del partido no decimos nada no decimos nada a toda la gente que se ha sumado a la gente que hace las fotos en el whatsapp les agradezco por la creatividad nada que sea que sea un gran partido el de mañana que nuevamente recuperemos la memoria a cuidar la parte defensiva el sistema defensivo y a tener contundencia o sea si este equipo tiene hoy en día es generación de ocasiones de gol y este equipo nuevamente siempre ha generado ocasiones en Cusco el tema es la efectividad que mañana se recupere la efectividad y que a estas horas de la noche estemos celebrando y esperando el sábado para poder dar la la vuelta todos juntos en el monumental del contra chancas pero paso a paso primero hay que ganar mañana así sea uno a cero pero hay que ganar mañana un abrazo jorge esta experiencia no este diego si nada agradecerle una vez más a todos los que se han conectado programa menos entretenido ahí con la gente agradecerle a Bochaca jorge y nico y nada mañana ya los análisis las predicciones las evaluaciones todo queda de lado es el momento de la verdad nada este hay los jugadores simplemente decirles ganen o mueran no mentira este no es momento de la verdad los jugadores saben la responsabilidad que tienen y y eso es esos momentos en que tienen que poner todo y y jugarse ellos la final como como corresponde ¿no? es verdad que cargan seguramente los primeros en ganar los que quieren ganar son ellos saben que es el objetivo de por el cual han trabajado estos primeros meses del año y detrás tienen toda esta esta hinchada maravillosa que que está que está de celebrar el aniversario de Lolo y y poder abrazarse todos con un con un triunfo que nos que nos dé digamos ya un poco la tranquilidad de saber de que la gran chance queda en nuestras manos así que mucha confianza en el equipo mañana pedirles que que jueguen conscientes de la responsabilidad de la camiseta que llevan puesta y que demuestren que están a la altura de de lo que requiere esta institución en momentos como el de como el de mañana y nada más después a muerte con el equipo al entrar desde donde nos toca estar a cada uno los que van a Cusco los que van a estar ahí bueno Nico mucha fuerza al entrar desde todo en la tribuna y a los que lo que vamos a ver por televisión esperar que luego del partido podamos este estar celebrando como dijo Bochaca un triunfo ¿no? y de ahí recién pensar en lo que puede hacer el sábado nada un fuerte abrazo para todos y dale estoy llevando este mi sope cóndora así que tranquilo mañana salimos después del partido desde Garcilaso de la Vega vamos a salir o desde la plaza de armas donde nos lleva el destino el día de mañana después del resultado universitario que sabemos que va a ser un triunfo así que a darle esperar nada más recuerden muchachos que lo más importante que hay que siempre hay muchos en sus vidas y dale U toda la vida hay que estar tranquilos muchachos van a venir cosas buenas y dale U chau chau